El Oráculo de la Navidad 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 Sí hubo muchas profecías antiguas que nos hablaban de un hijo de Dios nacido en la tierra de una virgen No nada más fue en Egipto sino también fue en América y fue en Asia Y en algunas culturas africanas encontramos esto E incluso en algunas culturas germánicas como sería el caso de Thor De acuerdo a la tradición de los evangelios Los cuatro evangelistas Juan representado por el águila Mateo representado por un hombre o un ángel Marcos representado por un león Y Lucas representado por un toro Narran básicamente la misma historia desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte Son diferentes aspectos o fundamentos de cómo se vio el nacimiento y la vida de Jesús De acuerdo a estos evangelistas Sin embargo existen también los evangelios apócrifos ¿Por qué apócrifos? Porque no están considerados por las autoridades cristianas Ya sea evangélicas o católicas Como inspirados en el Espíritu Santo Mas no deben de menospreciarse por su valor histórico Estos evangelios apócrifos Fueron escritos por historiadores romanos, griegos, egipcios, entre otros Y también por algunos Por digamos el grupo de los esenios A través de los rollos del mal muerto Y también se basó mucho De las enseñanzas de Jesús y sus profecías En las sociedades ceramínticas antiguas Que ya les había mencionado antes De donde provienen los magos de oriente Zoroastro, Zaratustra Plató, los filósofos griegos antiguos Y otros historiadores Que escriben muchos documentos sobre estas profecías Y los guardaron en la biblioteca de Alejandría También, como les dije Este evento estaba profetizado En muchas otras culturas Por ejemplo, Buda Buda es conocido como el iluminado No existe aparentemente el concepto de Mesías En la religión budista Sino iluminado Que quiere decir El todo El todo El creador La luz creadora Los preceptos del budismo Son muy parecidos al cristianismo Y también Buda va a retornar En forma de un elefante blanco Es lo que están esperando los budistas Vamos a preparar un programa muy especial Sobre Buda Porque vale la pena adentrar Sobre las extraordinarias enseñanzas Que dejó a su pueblo en la India Hace miles de años Por otro lado tenemos al Islam El Islam es De la unión de De los hijos de Abraham Y Agar Es decir Abraham Tiene un hijo con Que se llama Ismael Que con Agar Su esclava egipcia O sea una mezcla de hebreos con egipcios Y de ahí nace Ismael El Islam Son gramos como Mohammed Pero Mohammed no es Mesías Es un profeta Y ellos si están esperando Si están esperando un Mesías Que se llama el imán Mahadi En el concepto del Islam Este Mesías sería un Mesías guerrero Que una a todas las tribus Y pueblos del Islam Bajo su mando Y aparece al final de los tiempos Y derrota al demonio O cíclope De los infianos Junto con Jesús Este tema también del imán Mahadi Vale la pena Que lo analicemos En un capítulo Que ven en un futuro Ya que Existen una serie de Cuestiones muy interesantes Acerca de como el Islam Ve o ve el apocalipsis O ve su equivalente El fin del mundo Al fin de los tiempos Vamos a la cultura hebrea Ellos esperaban al Mesías Desde tiempos de Abraham y Jacob Esperaban un Mesías libertador Y guerrero No reconocieron a Jesús Como Mesías Y siguen esperando al Mesías Aparentemente ellos esperan Que aparezca en el tercer tiempos de Israel Y ya tienen incluso La blaca roja Que será sacrificada En el evento de la unción Del Mesías hebrero Siguiendo con nuestras profecías Sobre este misterio de natividad Nos vamos a los mayas Y toltecas Principalmente enfocándonos En Quetzalcóatl Es un hombre de Dios También nacido de una virgen Esperaban su retorno Y regresó exactamente Cuando los españoles Llegaron a Veracruz E incluso llegaron a confundir En el parado Moctezuma Confunde a Hernán Cortés Con Quetzalcóatl Hay una conexión También Así como una conexión De Horus Con Jesús Existe una conexión De Jesús Con Quetzalcóatl En base a sus enseñanzas Vamos ahora a enfocarnos A lo que son los eventos De la natividad O la navidad Vamos a trasladarnos Al año cero De nuestra era Posiblemente Hay un error De dos o tres años Cuando se hizo el ajuste Con el calendario gregoriano Y en el concepto histórico César Augusto Era emperador romano Y ordenó un censo En sus provincias Judea O lo que es ahora Israel Era una de esas provincias De acuerdo a los historiadores Romanos Los censos Nunca se hacían en invierno Sino se hacían en marzo Esto nos dice Que Jesús No nació en un 24 de diciembre Como se maneja la tradición Sino como dicen los apócrifos Y dicen muchos historiadores Nacería aproximadamente Entre el 21 o 24 de marzo Del año cero Este evento ya nos mueve A que Jesús no nace en diciembre Nace en marzo Y ahí encontramos Una liga muy interesante Porque Jesús Nace Bajo el signo de Aries Y el símbolo de Jesús Es el cordero Debemos tomarlo en cuenta Aquí es donde Empiezan Y esto lo manejan Muchos los evangelios esotéricos Que con Jesús Empieza la era de Aries ¿Cuáles son los inicios De este evento? Bueno El arcángel Gabriel Que aparece en varias religiones Como en el Ildam Que da Algunos Que es quien instruye a Mahoma Se le aparece a María Y le dice Que se acepta llevar En su vientre A la luz del mundo A Jesús La Virgen Acepta que sí Perdón El plenando Dice que sí Y es entonces Una Virgen Digo Se acuerda Los evangelios apócrifos Sería una jovencita De no mayor De 14 años Y ella estaba Ya comprometida Con un hombre viudo Mayor Un hombre de cerca De 40 años Pero recordemos Que en aquel tiempo Ya un hombre Mayor de 38 35 38 Ya se consideraba Pues ya un hombre mayor De digamos Casi casi un anciano Este Un señor viudo Con hijos Que serían los medios hermanos De Jesús Y Jesús José Es el El arcángel Gabriel Es visitado por José Y le pide que acepte a María José acepta a María Y formaliza en el matrimonio El evento De la enunciación De cuando la Virgen Acepta en sí Llevar en su vientre a Jesús Es para nosotros Los cristianos Y los católicos El evento Más importante O de los más importantes En la historia Del cristianismo ¿Por qué? Porque es cuando Se fusiona ya En la tierra El poder de Dios A través de la Virgen En el nacimiento Del niño Jesús Los dos Para cumplir Otra parte De las profecías Se decía Que Jesús Vendría a la tribu de David Bueno Tanto José Como María Son los cientos Indirectos del rey David Es por eso Que Jesús Llevaría sangre real De la casa Israel Y por lo tanto Legítimamente Sería rey de Israel Ellos se desposan Y viene el decreto romano Del censo Como ellos Pertenecen a Su familia A la ciudad de Belén Deben trasladarse De donde viven Que es Nazaret Hasta Belén Es cuando empieza El camino De lo que conoce Conoce con la tradición De las posadas Y es entonces Cuando ocurre Empiezan a ocurrir Ciertos fenómenos Extraordinarios Es el primero Una conjunción Planetaria Que había sido Ya profetizada En Delfos Que había sido Profetizada Por las sociedades Herméticas Antiguas Que había sido Incluso Por muchas culturas Ha sido Profetizada Se empezó A configurar En el cielo Los sabios Y los estudiosos Lo vieron Interpretar Como que el nacimiento De este avatar De este héroe De este dios En la tierra Estaba cerca Y es entonces Cuando Una sociedad secreta Que aparentemente Aparentemente Provenía De los Tenía muchas bases En la India Y en Egipto Decide enviar A tres sabios O tres magos De oriente Se les decía Magos Porque tenían Un amplio Conocimiento Astronómico Su misión Era Verificar Y cerciorarse Que el que Estaban haciendo En aquel momento Era el que Estaban esperando Inician ellos Su camino La identidad De estos reyes Magos No se sabe A ciencia cierta Se ha especulado Mucho que hiciera Melchor Bastar O Baltasar Su nombre No es mencionado Solamente se dice Que eran Magos O sabios De oriente Y se cree Que representarían En aquel tiempo A las tres principales Razas de la tierra Cuando los tres Estos tres Personajes Muy interesantes Se juntan Para hacer Su viaje Estos empiezan A ser guiados Por la ya muy conocida Estrella de Belén Que fue vista En no solo Judea Sino en muchas Partes del mundo Y se interpretó Como un alegorio Del nacimiento De un héroe También está La especulación Como en algún momento Lo manejó El autor JJ Benítez Que pudiera haber sido Un ovni En el cual Estaba Estaba dirigiendo Estos personajes Cabe mencionar Que hubo muchos Sabios En aquel tiempo Pertenecientes A diferentes Sociedades Herméticas Que querían Participar De este acontecimiento Pero solamente Tres fueron Escogidos Uno de estos Fue conocido Como Kepta El cual hizo Y con su trabajo Contribuó mucho A los evangelios Apócrifos Kepta por cierto Era egipcio Los tres reyes Bueno Los tres Magos de oriente Continúan su viaje Hacia Belén Llegan a Lo que es Ya Belén De Judea Reconocen Jesús al Mesías Y le entregan Oro, incienso Y mirra Y alertan a José De un Terrible peligro Que se aproxima Que es que El rey Herodes Decide Algunos dicen Que influenciado Por el espíritu De Belial Iniciar una cacería De niños inocentes Es entonces Cuando José Y su familia Se levantan En la mañana Como dicen Las escrituras Y huyen Egipto La primera Es donde Empieza la primera Etapa De la infancia De Jesús En Egipto Es donde Algunos maestros Herméticos Empiezan a Tener contacto Con él Por otro lado Los reyes magos O los magos De oriente Regresan ya A sus Respectivos lugares Sinan Y aparte Avisan Y confirman A las Diferentes Organizaciones A las que Pertenecian A las sociedades A las que Pertenecian De la veracidad Del acontecimiento La realidad De las cosas Es que Fue toda una Digamos Aventura Todo un Suceso histórico Este nacimiento De Jesús Que para nosotros Los cristianos Los católicos Es Mesías Verdadero Y la verdad Divina En la tierra Yo les agradezco Mucho que me hayan puesto Atención a este video Síguenos en las redes sociales En Facebook Síguenos en nuestro blog El cual estamos remodelando Y a partir del 1 de enero Ya estará una nueva versión Funcionando Si te gustó el video Dale like Suscríbete A nuestro canal Comparte el video Si te gustó Compártelo con tus amigos Yo soy Poncho Y te invito Que abras tu mente Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!